Buenas noches, bienvenidos a Historia de Campeones. Les propongo ver el campeonato de Emilio Salvador Satriano en el año 1990, adjudicándoselo con el Chevrolet que le preparaba a Mocasín de Plomo su hermano Pablo Satriano. Tandil, diciembre, y allí dirimían él y el pincho castellano. La carrera la ganó Roberto Mouras y el título se fue para Chivilcoy. Vemos las imágenes. Tandil, 1990, boxes y parque cerrado. Los autos van en demanda de la línea de partida y ya estamos en carrera con el toro Roberto José Mouras, que fue el ganador a la postre de estas dos series y por acumulación de tiempo triunfó el de Carlos Casares con la mecánica de Jorge Pedersoli. Imágenes de Tandil, es semipermanente de 36 kilómetros. La bajada de Belén, vemos el del pincho castellano. Ahí nuevamente Emilio Satriano y Roberto José Mouras. El patito Osvaldo Morresi en la imagen. Ahí está Emilio Satriano, el campeón. La segunda serie que se larga con Mouras y Lucito Hernández, que también tenía la mecánica de Pablo Satriano. Y veíamos al Chevrolet del patito Morresi largando con el tano Vicente Alberto Pernía. Triunfo de Roberto José Mouras y campeonato para Mocasín de Plomo. Emilio Satriano con la mecánica de su hermano Pablo. El Lalo Ramos en acción. Nos vemos nuevamente al toro de Carlos Casares. Oscar Aventín. Cuánto público, una multitud, como siempre en el turismo de carretera no semipermanente de aquella época. Allí llega Satriano, ahí está Mocasín de Plomo, su campeonato después de 10 años de turismo de carretera. Y nuestro compañero Daniel Bosco haciendo la nota al campeón 1990. Gran triunfo de los hermanos Satriano y el título para la alegría de los hinchas de Chevrolet. Nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere. Chau, campeones.